Bienvenidos a otro vídeo sobre el universo del Cosmere de Brandon Sanderson. En esta ocasión vamos a comparar la vida en el Antris antes y después de la transformación que ocurrió en la novela. Nos encaminamos a sumergirnos en este mundo de fantasía épica y analizar los cambios significativos en la sociedad, política y magia. ¡Comencemos! En su apogeo, el Antris era una ciudad próspera y mágica, habitada por los elantrinos, seres divinos dotados de increíbles poderes a través de la magia de Adondor. Eran una raza orgullosa y poderosa, conocida por su gran altura, piel plateada y ojos brillantes. La sociedad estaba estructurada en base a la magia, con jerarquías y roles bien definidos. Los elantrinos eran considerados casi dioses y su magia fluía libremente por las calles de la ciudad. Sin embargo, todo eso cambió con la transformación de la ciudad, un evento catastrófico que dejó a el Antris en ruinas y a sus habitantes malditos. La sociedad colapsó. La magia de Adondor se volvió inestable y peligrosa, y los elantrinos se convirtieron en seres desfigurados y marginados. Su piel plateada se volvió gris y desescamada. Perdieron su belleza y prestigio. La política también se vio afectada, con la formación de facciones y la lucha por el poder en medio del caos. A lo largo de la trama de la novela El Antris, vemos como los personajes principales Rao de Nisarene enfrentan los desafíos de la nueva realidad. Luchan por encontrar soluciones a los problemas sociales, políticos y mágicos que surgieron después de la transformación. Se forman alianzas, se descubren secretos y se buscan maneras de restaurar la ciudad y su magia. La sociedad de El Antris pasó de ser próspera y estructurada, a caótica y desorganizada. La política se volvió fragmentada y competitiva, y la magia de Adondor se convirtió en una fuente de peligro y desesperación. Sin embargo, a lo largo de la trama, vemos como los personajes luchan por superar estos desafíos y encontrar soluciones para restaurar la ciudad. Hoy me despido con una de las frases que más me gustó de la novela. Es propio de la naturaleza humana creer que otros lugares y otras épocas han sido mejores que el aquí y el ahora. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!